El romance hecho cumbia, cazadores del amor Nada es tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Y lo consiguió el sueño Mis coches son pesadillas Mejor quítame la vida Y diséjame completo Porque cerca de tu cama Para siempre estaré contento Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Es tanto el quererme tanto Este amor me está matando Si entonces me queda el alma Que me estoy agonizando No me parezco al de antes El alcohol y tus recuerdos Por lo pronto van matándome Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Si no puedo lograr SinCombia Dejarte de amar entor entor no se y dacondi Gracias.